Bueno amigos, tenemos aquí noticias importantes Baby Bomb Burn Up Day Que van a estar quemando una cantidad de 200 trillones de monedas Como ellos han prometido Que van a estar quemando un 25% de su total amount O sea, de todo lo que tienen ahorita mismo Que es más o menos 200 millones 200 millones de monedas Creo que para mañana o posiblemente bien pronto Que con ese NFT que tienen Que ellos han comprado y están llevando también esas bolsas Aquí tenemos el Burn Event NFT Que estamos viendo por aquí Que van a quemar todas esas monedas Y eso es bueno para la moneda Porque mientras más inversionistas lleguen para comprar monedas Y haya menos monedas en circulación O sea, podría haber más interesados también en la moneda Y que también el precio podría estar alcanzando precios mucho más altos Saben ustedes que si tenemos una cantidad grandísima de monedas Entre trillones, cuatrillones, etcétera, etcétera Es imposible que lleguemos a esos precios de 5 ceros ¿Por qué? Porque es muchísimos supplies Así que es importante que se reduzca Toda esa moneda que está en circulación Para poder llegar a esos precios Así que cualquier precio que tú vayas a detener con esta moneda Pues solamente detén el precio indicado para ti Para poder ver esas ganancias Regresamos a un nuevo amigo Con un nuevo video No te vayas porque venimos con mucho más Y vamos a estar viendo también Cómo anda el mercado Y cómo está el mercado de Tevibon Después de esta noticia Regresamos Bien pronto ¡Gracias!